Hola, el día de hoy es un video pues anormal que sí se me hace un poco complicado, no es nada fácil, no es nada fácil, entonces para los que no saben de qué se trata el preguntas que he evadido, todas las preguntas que ustedes me pusieron en Twitter yo les pregunté y agarré como las más frecuentes, vaya las que más me pusieron ahí y en este video me van a salir todas esas preguntas, las preguntas que siempre he evadido. Omar está acá, él me las va a preguntar y todas, todas, todas van a salir, todas van a estar aquí, ninguna la voy a omitir, ninguna me voy a hacer tonto, todas las preguntas van a estar en este video porque de eso se trata, preguntas que he evadido. Bueno, acá seleccionaron las preguntas y la verdad es que yo no sé cuáles sean así que, bueno, échale, date. ¿Cuánto te mide? ¿Te cambiaron por un colombiano? ¿Anduviste con Yuya? ¿Odiaste a los noobs? ¿Cuántas veces te has drogado? ¿Por qué no te invitaron a formar parte de los noobs? ¿Es verdad que fuiste al table en Rusia? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Es cierto que te peleaste en la boda de Luis con Federico? Tanto, tanto, tanto. ¿Puedes parar tantito, güey? Ok. Vale. ¿Es verdad que en Rusia estuviste con un transexual? ¿Alguna vez te besaste con Luisito Comunica? ¿Eres millonario? Espérate, corta esa, güey. Corta esa, güey. ¿Eres un chango? ¿Quieres tener hijos con Fer? ¿Es cierto que eres ugly zorra? ¿Es cierto que te huelen los pies? ¿Mandaste a golpear a Hot Spanish? ¿Es cierto que alguna vez le bajaste la novia al güero? ¿Has mandado nudes? ¿Tu tatuaje de caca es para taparte el nombre de una ex? A ver, ese... Güey, ¿cómo pones esa pregunta, güey? Pues así estaba en Twitter, güey. ¿Va a salir? Perdón. ¿Qué pasó con la chica del crew? ¿Cuándo te vas a casar con Fer? ¿Quién es el pasivo, Luisito Rey o tú? ¿Por qué perdiste la cadenita de Carmen que te regaló? Güey, yo ya expliqué eso, güey. Yo ya expliqué eso. Pues aquí está, güey. ¿De qué color son tus codos? ¿Es cierto que Chumel y tú se golpearon después del roast? ¿Qué es Crotolamo? Este... ¿Tuviste algo con Kaeli al mismo tiempo que con el güero? ¿Cuándo regresa Mexiblogs? ¿Cuánto te pagaban en murciélagos? ¿Fer anda contigo por interés? ¿Eso preguntaron? Sí. ¿Cómo se desconvirtió Félix? ¿Chinga tu madre, güey? Se nos pregunta, güey. Ah, perdón, güey. ¿Cuáles son los nombres reales de los de la casa de papel? Esa pregunta, güey. Siempre me la hacen. ¿El Danolino es yogurt o queso? ¿Ey? ¿Sí? La profecía es verdad. ¿La Danolino? ¿Juntos los ayudamos a crecer? Acabamos. Puta, güey. La verdad es que sí fueron preguntas... Fuertes, ¿no? Fuertes. Y estas son todas las preguntas que había evadido, vaya. Y hasta el día de hoy, pues ya salen aquí. El video se trata de esas preguntas. Igual ya después hago otro con las respuestas, ¿vale? Y si es que algún día pues las dejo de evadir. La verdad es que sí estuvo fuerte. Son... Yo nunca pensé hacer este tipo de videos. Ni soy de esas personas que lo hacen. Pero pues la gente me lo pidió todo el tiempo. Ya saben, todo. Ni crean que... Dije, ay, bueno. Es mejor hacer un video de estos que uno... De esos que me tardo un chingo y tienen pocas visitas, ¿no? No sé. Pero bueno, si tú estás viendo este video, a partir de las 6 de la tarde en adelante, seguramente estoy en Twitch en vivo para que vayas. Comentes, platiquemos, la pasemos bien. Ahí aparte de que juego, también platico con la gente, interactúo. Ustedes me preguntan otras cosas, no las que he evadido. Pero otras cosas y pues ahí con mucho gusto pues platicamos, ¿vale? Ahí estoy mucho, mucho más tiempo. Que por acá, así que vayan para allá. Les mando un gran abrazo y miren, aquí está apareciendo el video de los hermanos que hagan una serie. Ay, papaya, chingona. Veanla, les va a gustar, les va a encantar. Tanto como... Y dale. Cuídense mucho, hermanos. Muchas gracias y mucho gusto. Bye.